¿Por qué tenemos que votar en la lista 50 y no otra lista? En primera instancia, por lo que decían los compañeros. Tenemos un diputado que hace dos periodos que está, un diputado que tiene experiencia y para gobernar se necesita experiencia. Tenemos un equipo con gestión y eso no lo tenemos que demostrar con palabras, está demostrado con hechos. Y la gestión es lo que hace que uno pueda seguir en este camino político. Después, hoy está de moda poner en las listas a los jóvenes, que las mujeres estemos en listas. Para la lista 50 esto no es moda. La lista 50 siempre fue de la mano con toda la participación juvenil y siempre fue de la mano de la participación de las mujeres. Nosotros no ocupábamos cargos en la lista para tapar lugares de hombres, sino que nosotros, las mujeres, eran ediles y eran titulares y encabezaban las listas. Eso creo que nos caracterizó siempre, no ahora, donde se pide y somos parte y estamos luchando por la igualdad de oportunidades y estamos luchando también por la ley de paridad en mi persona a través de todo lo que está haciendo la ONU y de lo que está haciendo el Parlamento. Esto, veremos qué hace el diputado después cuando le toque levantar la mano, pero me parece importante eso, que la lista 50 no utilizó la figura de la mujer por ser un amor. Siempre Rubén dio la participación y fuimos uno más. Votamos, dimos nuestra palabra, lo que pensábamos, cambiábamos ideas, intercambiábamos, conformábamos la lista y siempre en una mesa de trabajo donde éramos parte. Lo mismo con los jóvenes. Podemos ver a Mauro, que hoy ha estado en la Junta Departamental, en la Cámara de Representantes, un joven de, bueno, de Puntas de Valdés, que qué orgullo para Puntas de Valdés, para todos los vecinos. Que con menos de 30 años Mauro ya tenga toda esta experiencia. Mauro me da la, primero la certeza de buena persona, lo conozco desde cuando empezó a militar. Estos lugares con Mauro los caminamos, caminamos cada cuadra y de Alfredo ni que hablar también. Siempre nos abrió las puertas de su casa. Hace muchos años que somos parte de esta agrupación y vuelvo a insistir en esto. Creo que acá no somos los que estamos de este lado ni de aquel lado, siempre lo digo en todas las reuniones. Somos un todo, donde cada vecino es parte de esta agrupación. Por eso esta agrupación sigue creciendo. Por eso nosotros mismos nos sorprendemos cada vez que llegamos a cada lugar. Toda la gente y las caras nuevas que uno ve. Porque acá hay lugar para todos y para todas. Si miramos, cada compañero se presentó. Y existen compañeros que vienen de diferentes ciudades, centros poblados, ciudades más pequeñas, ciudades más grandes. Y eso qué importante que es. Porque quiere decir que todo San José está representado en la lista 50. Y ni qué hablar de la persona de Rubén, que como yo dije ayer en una reunión, yo elijo trabajar para Rubén. Porque he tenido varias propuestas, pero elegí trabajar para Rubén. Porque Rubén es mi amigo. Y trabajo por la calidad de persona que es. Y trabajo porque él lo merece. Creo que mi gestión yo ya la mostré. La muestro todos los años. Hace 10 años que soy la directora del área de políticas sociales. Vengo trabajando con un equipazo, que la verdad que me sigue. Y con una intendente que también me acompaña y me sigue. Pero tengo al lado un amigo que se merece volver a ser diputado. Y que no hay duda que es el mejor. Por su lealtad, por su fidelidad. Porque te atiende el teléfono a cualquier hora. Porque te baja cuando estás en el nivel más alto. Cuando estás enojada. Cuando tenés un problema familiar. Así que hoy vengo a hablar de Rubén, el amigo. Y de Rubén, la persona que siempre te escucha y está. Para golpearte la espalda o para decirte, baja Carolina. Así que pido a todos ustedes que realmente lo apoyen. Porque detrás de Rubén somos un grupo, un grupo de personas que creemos en él. Y primero en su humildad. Que es lo principal. Su humildad. La forma de ser que tiene con la gente. Esto de que no le miente al vecino. De que le dice la verdad, lo mira a los ojos y le dice lo que piensa. Ese es mi amigo y a ese les pido que lo vote. Gracias.